Aprendo en Casa Buenas tardes niñas y niños del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación Creada especialmente para todas las niñas y los niños de educación inicial Hola, hola, niñas y niños, mi nombre es Denise Y yo soy Camote Hola, yo soy Camote, tu amigo el Perro Buenote Te invito a jugar, te invito a disfrutar con este rap que está sensacional Camote y yo los vamos a acompañar en esta tarde llena de juegos y descubrimientos ¿Cómo están, niñas y niños? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Hola, Camote, yo me siento bien Yo me siento contento Yo siento un poco de sueño Para empezar el programa con energía, ¿qué les parece si activamos todo nuestro cuerpo? Eso me parece muy buena idea, Denise Familias, preparan el espacio para que las niñas y los niños puedan moverse con libertad Ahora estiremos nuestro cuerpo, niñas y niños Vamos, vamos, estiren, estiren los brazos Ahora sus piernas, eso Y así todo el cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies Muy bien, y ahora es momento de movernos al ritmo de esta canción ¿Están todas y todos listos? ¡Sí! ¡Yo también estoy listo! ¡Ruff, ruff, ruff! Chiri, chirri, pum, 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 pum 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 Si a ti te gusta bailar Y a la música retar Tu cuerpo debes mover De mil formas para jugar Chiri, chirri, pum, 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 pum Chiri, chirri, pum, 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 pum Con mis manos voy a aplaudir Y mis sombras sacudiré Con mis pies voy a dibujar Muchas formas para jugar Este ritmo intenta seguir Si te quieres divertir Es un juego para cantar Es un juego para bailar ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Qué divertido es movernos al ritmo de la música sin parar! ¡Qué linda canción, Denise! La he bailado con mucha, mucha energía, que hasta me cansé un poco. Sí, Camote, yo también me agité bailando. Y estoy segura que las niñas y los niños que nos escuchan también. Así que... Tomemos un poco de agua. El agua me refresca. ¡Qué bueno, Camote! Entonces, ahora sí, estamos listos para descubrir... ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Qué aprenderemos hoy? Camote, ¿qué tienes ahí en tu collar? Es mi escarapela del Perú. ¡Ay, qué lindo! Me gusta mucho tu escarapela. ¡Guau! ¡Sí, Denise! Me la regaló Juanita. Ella me dijo que en este mes de julio, que se celebran las fiestas patrias, la escarapela es el distintivo nacional que usamos porque tiene los colores de nuestra bandera y es una forma de expresar el amor y orgullo que sentimos por ser peruanos. ¡Qué lindo, Camote! Por eso hoy usas tu escarapela. ¡Y no solo eso, Denise! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Mira! ¡Mi banderita del Perú! ¡Ah, qué bonito! Me alegra verte tan contento por las fiestas patrias. Sí, Denise, sí. Y me doy cuenta de que muchas personas, así como yo, están muy contentas por celebrar al Perú. Cuando venía caminando a la radio, vi en lo alto de muchas casas la bandera del Perú. Es cierto, en mi casa ya pusimos nuestra bandera del Perú porque estamos ansiosos de celebrar el cumpleaños del Perú. Denise, me gusta mucho descubrir más y más cosas sobre el Perú. ¿Hoy seguiremos viajando por el Perú? Sí, Camote, claro que sí. Y hoy viajaremos en el tiempo para descubrir una historia muy especial. ¿Y a dónde, a dónde, a dónde viajaremos, Denise? ¿Será a la Amazonía peruana? No. ¿A los Andes? No, tampoco. Ya sé, a la costa del Perú. No, no, no. Hoy viajaremos en el tiempo. ¿En el tiempo? ¡Guau! Sí, viajaremos en el tiempo para conocer una parte de la historia del Perú. ¡Eso suena genial! Mis orejitas están listas para escuchar, Denise. ¿Y ustedes, niñas y niños, también están listas y listos? ¡Sí! Muy bien, entonces iniciemos este viaje escuchando a Sammy, que hoy nos trae una historia muy especial. ¡Rof, rof, rof! ¡Empecemos! ¡Rof, rof, rof! ¡Rof, rof, rof, rof! ¡Rof, rof, rof, rof! ¡Sammy! Papi, aquí estoy. Sammy, mira lo que tengo aquí. ¡Ay, qué lindo! La bandera del Perú. Así es, Sammy. Hoy tenemos una gran misión. ¿Qué cosa, papi? Dime, dime. Vamos a colocar la bandera en lo alto de nuestra casa, Sammy. Y así cumpliremos con la tradición de nuestra comunidad para celebrar al Perú. ¿Te gustaría ayudarme? ¡Claro que sí, papá! Muy bien, Samita. Entonces, empecemos. Primero, ayúdame a sacudirla para ver que esté muy limpia, sin ninguna pelusa de tela ni nada. ¡Sí, papi! ¡Espera! ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Sammy? Mira, nuestra bandera tiene algunas pelusas. Ya veo, Sammy, ya veo. No te preocupes. Hay que estirarla y sacudirla con mucho cuidado hasta que nuestra bandera quede sin ninguna pelusa. ¡Buena idea! ¡Vamos! Listo, Sammy. Nuestra bandera quedó muy limpia. Ahora la dejaremos aquí, lista para luego ir a colocarla. ¿Y a Sammy? Ya, papá. Yo me quedaré aquí en el patio esperando a que me avises. Y a Sammy. Iré a revisar el lugar donde la colocaremos. ¡Sí, papi! ¡Cocó! ¡Qué linda bandera, Sammy! ¿Estás decorando el patio para celebrar las fiestas del Perú? No, Coco. Está aquí lista para colocarla en lo alto de la casa. La hemos revisado para que esté limpia. ¡Fammy! Creo que la limpiaste mucho por aquí. Mira, se quedó sin color en el centro. Está todo blanco. ¡Cone! Así es nuestra bandera del Perú. Es muy hermosa. ¡Ese color rojo, blanco y rojo! ¿Y por qué no es verde? No lo sé. ¿Quién la pintó de esos colores? ¿Fue tu papá, Sammy? No. Oh, sí. Ay, no lo sé. Hola, Sammy. ¿Qué haces? Wilder, qué bueno que llegaste. Tengo muchas preguntas. ¿Qué pasó, Sammy? Dime. ¿Ves qué linda quedó nuestra bandera del Perú? Sí, claro. La veo muy limpia y brillante. Lista para las fiestas patrias. ¡Viva nuestra bandera rojiblanca! Oye, Wilder, ¿y por qué no es verde? ¿Verde? No, Sammy. Nuestra bandera peruana solo tiene dos colores. Rojo y blanco. ¿Pero por qué? ¿Quién la pintó así? ¡Wow! Sammy, veo que tienes varias preguntas sobre la bandera del Perú. Déjame buscar información en mis libros. Mira, Sammy. Aquí encontré fotos e información sobre nuestra bandera. A ver, muéstrame. Sammy, mira, mira. Mira estas fotos de la bandera del Perú. Y mira aquí. También aparece el escudo. ¿Escudo? Espera. Este dibujo yo lo he visto antes. ¡Ah! Sí, claro. Ya lo recordé. Tú tienes un polo con ese dibujo del escudo del Perú. ¡Wow! Sí, Sammy. El escudo nacional es un dibujo que representa las riquezas que posee el Perú. ¡Ah! Entiendo. ¡Qué bonito es! Así es, Sammy. Es un símbolo muy importante. Pero aún no me contestas por qué nuestra bandera es roja y blanca y tampoco quién la pintó. Paciencia, Sammy. Sigo buscando información. Aquí dice algo sobre Don José de San Martín. Dice que él creó nuestra bandera peruana. ¡Wow! ¿Don José de San Martín? Sammy, Wilder. ¿Están hablando sobre el sueño de San Martín? ¡Qué bonito! Es una de mis historias favoritas. ¡Hola, abuelita! Estábamos buscando información aquí, en mi celular, porque Sammy tiene muchas preguntas sobre la bandera del Perú. ¡Sí, abuelita! ¿Quién es San Martín? ¿Cuál fue su sueño? Siéntense aquí, mi Sammy y mi Wilder. Me encantará contarles esta historia que empieza así. Hace muchos años, en la bahía de Paracas, Paracas es una playa, hijita, en la costa del Perú, desembarcó un barco con un ejército de soldados. Los soldados. Ellos estaban al mando de un general llamado José de San Martín. Los soldados estaban muy cansados y mientras se preparaban para la marcha, José de San Martín se recostó a la sombra de una palmera para protegerse del sol. La palmera es un árbol de tronco alto y de hojas muy grandes, Sammy. Poco a poco, fue cerrando los ojos hasta quedarse profundamente dormido. Tan dormido que empezó a soñar. ¿Y qué soñaba, abuelita? Soñaba con el Perú convertido en un gran país. Un país ordenado, libre y trabajador. En su sueño también vio a lo lejos una bandera, una bella bandera que se agitaba con orgullo. De pronto, San Martín despertó, abrió los ojos, miró al cielo y vio una gran bandada de aves. Eran muchas aves, volando juntas. Las aves tenían alas rojas y pechos blancos que se elevaban muy alto. Esas aves son conocidas como parihuanas. Abuelita, rojo y blanco como la bandera del Perú. Así es, Sammy. ¿Y qué más pasó, abuelita? Sigue contando la historia. Está muy interesante. Claro que sí, Sammy. Continúo. Luego de ver a las parihuanas volando, José de San Martín se puso de pie y a todos los soldados les dijo, ¿Ven esa bandada de aves que se va allá a lo lejos? Los soldados contestaron, sí, general, son blancas y rojas, parecen una bandera. Sí, dijo José de San Martín, es una bandera, la bandera de la libertad. Y todos siguieron viendo a las parihuanas volando hasta que se perdieron en las nubes. Y así termina este cuento hermoso, El sueño de San Martín, escrito por el gran Abraham Valdelomar. Bravo, abuela. Qué bien la narras. No te faltó ni un solo detalle. Me gustó mucho escucharte. Gracias, Wilder. Este cuento es muy lindo porque nos permite entender la historia de nuestra bandera peruana. Sí, abuelita. Ahora ya sé por qué nuestra bandera no es verde o amarilla. Y ya sé que fue José de San Martín el que vio a esas aves lindas e imaginó nuestra bandera. Las parihuanas, Sammy. Parihuanas. ¡Ajá! Esas aves, abuela. Me voy contenta de haber contestado a tus preguntas. Samita, ahora sí me voy a mi cuarto. Es la hora donde descanso un poquito. Yo te acompaño, abuela. Gracias, hijito. ¡Fami! Tu abuelita Elmira narra lindos cuentos. Sí, Cone. Cuentos maravillosos del Perú. Me gustó mucho conocer la historia de nuestra bandera. Ya entiendo por qué tiene esos colores. Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Cocó! ¿Qué cosa, Sammy? Sammy, yo quiero saber. ¿Y si creamos nuestra bandera familiar? Con nuestro escudo que tenga lo mejor de nuestra casa. Entonces pondrás mi dibujo en el escudo. ¡Cocó! Y mi foto también, Sammy. Lo pensaré. Mientras tanto, ayúdenme. Voy por un pedazo de tela, mis crayolas y pinturas. ¡Ya vengo! ¡Ya volví! A ver, a ver. Voy a mirar a mi alrededor, así como San Martín, para inspirarme y elegir los colores de nuestra bandera familiar. Mmm... ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Lista! Nuestra bandera familiar ha quedado lista. ¿Qué les parece, Cocó y Cone? ¡Cocó! A mí me parece que quedó muy linda. ¡Qué lindos colores! Sí, Sammy. ¿Y por qué elegiste esos colores? Elegí el celeste porque es el color de nuestro cielo lindo aquí en Hispacas. El amarillo porque es un color que me da alegría. Y nosotros en la familia somos muy alegres. Y ese dibujo del centro de tu bandera se llama escudo, ¿verdad? Oh, sí. Es el escudo familiar que tiene lo mejor de nuestra familia. Dibujé por ese ladito a toda la familia. Mmm... Mira, Cocó. Ahí también estamos nosotros. ¡Claro que sí! Por este otro ladito del escudo dibujé el paisaje de los campos lindos que tenemos aquí en la comunidad. Y por este otro lado dibujé la papa, que quiere ser nuestro cultivo. ¡Bravo, Sammy! ¡Bravo, Sammy! Más tarde, a la hora del lonche, se los mostraré a toda la familia. Ahora sí, ¡vamos a jugar! ¡Bien! Sí, sí, ¡vamos! Aprendemos cada día. Ya estamos de vuelta en nuestro programa creado especialmente para el nivel de educación inicial. ¡Denise, Denise! ¡Qué historia tan linda! ¡Historia del Perú! Así es, Camote. Gracias a la historia que nos contó la abuela Elmira, hemos viajado en el tiempo. Sí, Denise, sí. Logramos viajar en el tiempo para comprender cómo se creó nuestra hermosa bandera del Perú. El sueño de San Martín. ¡Qué hermoso cuento, Camote! ¿La habías escuchado antes? No, Denise. Primera vez que lo escucho y me pareció muy interesante. Se lo voy a contar a Juanita. A mí me da mucho orgullo llevar mi bandera del Perú, mi escarapela y también el escudo. Así como Wilder, Juanita también tiene un polo con el escudo nacional. ¿Y ustedes, niñas y niños, en sus regiones y comunidades, utilizan los símbolos patrios para celebrar el Perú? Sí, yo vivo en San Martín, en la Amazonía peruana. Aquí todos colocamos nuestra bandera en lo alto de nuestras casas. Yo tengo una gorra con el escudo del Perú. Me gusta mucho usarla. Aquí en mi comunidad nos ponemos escarapelas en nuestra ropa al lado derecho de nuestro pecho. ¡Qué lindo, qué lindo, niñas y niños! Todos llevamos orgullosos los colores del Perú. ¡Qué bonita manera de celebrar las fiestas patrias! Y ahora, Camote, para seguir celebrando, ¿qué te parece si, junto a las niñas y los niños que nos escuchan, cantamos esa canción linda que hemos estado aprendiendo estos días? ¡Soy peruano, soy feliz! ¡Esa canción me gusta mucho, Denise! Tengo una idea, Camote. Nosotros cantamos el coro, todas y todos juntos. ¿Lo recuerdas? Dice así. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Ya me la aprendí, Denise. ¿Y ustedes, niñas y niños? Soy peruano, soy feliz. Es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Y ahora sí, todos a cantar, a bailar y a disfrutar esta canción. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz, soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Mi país es muy especial, tenemos muchos sabores. Desde maíces de colores, paltas y hasta ceviches. Tenemos costa, un lindo mar, selva verde y sierra fresca. Enormes volcán, enormes volcán, enormes volcán, y flores muy bellas. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Somos muy alegres y nos gusta bailar, cumbia, guayno, pandilla, festejo y vals. Hago parte de esta tierra, dejo huella en mi andar. Mi país es mi familia, vamos todos a cantar. Vamos todos a cantar. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Mi país es muy especial, tenemos muchos sabores. Desde maíz, es de colores, paltas y hasta cebiches. Tenemos costa, un lindo mar, selva verde y sierra fresca. Enormes volcanes y flores muy bellas. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Somos muy alegres y nos gusta bailar. Cumbia, guayno, pandilla, festejo y vals. Hago parte de esta tierra, dejo huella en mi andar. Mi país es mi familia, vamos todos a cantar, vamos todos a cantar. Soy peruano, soy peruano. Niñas y niños, llegó el momento de despedirnos. Hemos llegado al final del programa. Chau, chau, niños y niños del Perú. Chau. Y ahora es momento de escuchar un mensaje importante para los adultos que nos acompañan en casa. Mamá, papá, adulto, que acompañas a la niña o al niño. Esta parte de Aprendo en Casa ha sido creada especialmente para ti. Nos vamos a conectar con Doña Elvita. Ella es maestra de educación inicial. La estoy llamando por teléfono. ¿Aló? Hola, buenas tardes, Elvita. Aquí Denise, ¿cómo estás? Muy bien, Denise, gracias. Elvita, cuéntanos, ¿qué te pareció nuestro programa el día de hoy? Lo he disfrutado mucho, Denise. Estoy segura de que las niñas y los niños también. Es que ha sido muy interesante sentir como si hubiésemos viajado en el tiempo escuchando El sueño de San Martín, del escritor peruano Bram Valdelomar. Esa narración forma parte de la historia de nuestra bandera del Perú. Sí, qué interesante lo que mencionas. ¿Por qué es importante que las niñas y los niños conozcan la historia del Perú? Es muy importante, Denise, porque de esa forma desarrollan su identidad como peruanas y peruanos. Pues es como sentirse parte de esa historia, conocer los significados de los símbolos de la patria, como la bandera y el escudo, que representa la riqueza de nuestro Perú. Eso hace que se sientan orgullosos de formar parte de este país. Elvita, ¿alguna vez escuché a alguien decir, las niñas y los niños son muy pequeños, no entienden la historia? ¿Qué opinas de eso? Pienso que es una idea incorrecta, Denise. A mi bodeguita llegan personas que me comentan que sus niñas y niños tienen preguntas muy interesantes acerca de lo que van descubriendo día a día. Eso quiere decir que es importante que acerquemos a las niñas y a los niños historias que despierten su curiosidad, sus ganas de descubrir. Como Sammy, que a partir de que su papá le invitó a colocar la bandera peruana en lo alto de la casa, le surgieron muchas preguntas sobre la bandera y sobre el escudo. Comprendo, Elvita. Y por eso su abuela, Elmira, usando palabras sencillas, le narró el cuento El sueño de San Martín y lo hizo de una manera muy linda. Así es, Denise. Y solo con narrarla, respondió a todas las preguntas de Sammy. Fue una experiencia muy linda que todos los adultos que nos escuchan podrían repetir en casa junto a las niñas y a los niños que acompañan. Entonces, sigamos invitando a todas las familias que nos escuchan a celebrar estas fiestas patrias, compartiendo historias del Perú con las niñas y los niños. Así es, Denise. Esa será una forma maravillosa de transmitir nuestra cultura para que las niñas y los niños se sientan orgullosos de ser peruanos. Muchas gracias por la conversación de hoy. Mañana continuamos. Y recuerden, familias, nadie nace sabiendo, pero todas y todos podemos aprender a acompañar a nuestras niñas y niños con amor y respeto. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú